No se puede tener un proceso de transformación sin la mitad de la población. Si quieres una cuarta transformación, tienes que tener una cuarta transformación con las mujeres. Que cualquier cosa que legisles a favor de este país, legislas para el 52% de la población, que somos mujeres. Las mujeres estábamos muy excluidas de la toma de decisiones y hoy en este gobierno se nos ha dado la oportunidad de estar en puestos de toma de decisión. Creo que el eje o la ruta que ha marcado el propio presidente de la república, de que su gabinete es paritario. Y bueno, creo que en todas las instancias públicas tiene que ser así. Es importante que haya más mujeres profesionales en la salud, en la toma de decisiones. Porque mujeres, ahorita más o menos el 50% de las personas que egresan a las facultades de medicina son mujeres. Pero ¿qué pasa? Que en los puestos directivos no ves mujeres. ¿Por qué es importante que haya mujeres en los puestos directivos? En primera, porque es una cuestión de igualdad. Porque nosotras trabajamos y nos esforzamos igual. Yo te puedo decir que hay mayor sensibilidad en las mujeres para ciertos temas. Violencia, por ejemplo. Por ejemplo, violación. Por ejemplo, un tema como el que acabamos de ver, retrata. Las mujeres sí podemos, sí podemos, sí tenemos las herramientas, evidentemente dependiendo del área, pero las herramientas y la capacidad para estar en los puestos de decisión. Tenemos que ejercer nuestros derechos completos y no echarnos para atrás, sino mirar siempre para adelante. La diversidad en la toma de decisiones es muy importante, ya sea de hombres, de mujeres, de matemáticos, de economistas. El que haya una diversidad en la toma de decisiones hace más enriquecedora los diálogos y se pueden llegar a decisiones y a resultados más eficaces. Entonces, no se queda en un discurso, se queda en una realidad. Y pues aquí en el Senado, en la República, casi estamos 50 por 50. Eso es un poquito menos, pero por dos escaños casi estamos en paridad. Y en Cámara de Diputados, por ejemplo, hay cámaras como la de Oaxaca, que hay más mujeres que hombres. Entonces, pues es maravilloso ver que, insisto, el péndulo se tenía que ir al otro lado para llegar al centro. Para mí significa un gran orgullo, un gran agradecimiento, porque creo que no hubiera podido pasar en otros gobiernos, pero también una gran responsabilidad. Entonces, el ahora tenerlo y tener una representación para otras mujeres que tienen estas condiciones, para mí es una gran responsabilidad que tomo y afronto con mucho cariño y con mucha entereza y como si fuera una revolución. Gracias.